¡Suscríbete al canal! Y aunque la espera fue larga, el público la recibió con los brazos abiertos, dejando solo en el recuerdo la ausencia de la cantante. Ni la lluvia, ni el retraso de una hora disipó los ánimos de los fans que cubiertos con impermeables de colores aguardaron pacientes para disfrutar de la música de la cantante. ¡Buenas noches! ¡Dios mío México, cuánto tiempo! No saben la emoción que siento de estar cerca. Hoy es el primer día de nuestra gira por Latinoamérica. Estoy muy feliz de estar aquí porque es cierto que México es mi segunda casa, comentó la rubia. Previo a interpretar Si te vas, atrás quedó el difícil momento que la cantante atravesó el año pasado en el que canceló su gira el Dorado Tour, al perder la voz. Sin embargo este día agradeció el apoyo de su público el cual aseguró estuvo en los mejores y peores momentos de su vida. La cantante retrocedió 15 años en la historia de su carrera, pues conmovió a su público con los temas de sus primeros discos como Estoy Aquí e Inevitable, los cuales fueron coreados por familias, parejas y hasta niños que bailaban imitando a su ídolo. Sin duda el tiempo no pasó en la memoria de la gente que pese a la ausencia de Shakira en tierra mexicana entregó su corazón a cada uno de sus fans. Como un sello muy particular, los vales y sensuales coreografías de la colombiana no faltaron en el primer show de la ciudad, en donde sus caderas tomaron el protagonismo. Se hicieron presentes en repetidas ocasiones, demostrando que los años no pasan por su escultural figura. Teniendo el escenario de frente, la originaria de Barranquilla se convirtió en una de las pocas latinas que ha llenado el coloso de Santa Úrsula, demostrando que es una de las exponentes más importantes de la música en la actualidad. Sin duda la energía y fortaleza de Shakira se vio reflejada en el escenario al que volvió completamente recuperada, y con la intención de armar una auténtica fiesta en la que puso a bailar a los mexicanos que brincaron, imitaron sus pasos y corearon las canciones que invitan a mover el cuerpo. Algunos de los temas que la cantante interpretó fueron loba, perro fiel, chantaje, ojos así, me enamoré y suerte. Aunque llueva, voy a salir a cantar. La artista compartió un video en sus redes sociales en donde aseguró que saldría a cantar pesa las condiciones. México estamos esperando que pase la tormenta eléctrica porque no me dejan salir a cantar con los truenos, los rayos y las centellas. Pero afirmó que aunque llueva, relampague y diluvie voy a salir a cantar. La Casa de la América, como es llamada por los fanáticos del fútbol ha sido testigo de presentaciones inolvidables, en donde solo los grandes de la música han logrado llenar el recinto que en esta ocasión albergó a más de 50.000 personas, siendo pocos los que han hecho historia. Tal fue el caso de figuras como Elton Young con su gira de OAN, 1992, el Dangerous World Tour del Rey de Hip Hop, 1993, y Gloria Estefan, 1997. Algunos más recientes como Lenny Kravitz, 2002, y U2, 2006, sin olvidar a los artistas nacionales como Juan Gabriel en 1997 y la gira de la Dios de Vicente Fernández en 2016. Gossip portar la gorra de Trump me hace sentir como Superman, Kanye Westong. Lo que hay detrás de la muerte de la modelo Gretchen Serrao Ong. Drake sorprende cantando en español junto a...